Música Déjame intentar, conquistar tu corazón Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame poder, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides, de amores pasados Y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida, de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Música Música Déjame intentar, conquistar tu corazón Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame poder, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides, de amores pasados Y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida, de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida, de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar No, no